El 1 al 10, ¿qué tan guapo te considera? La verdad, la verdad, la verdad. Sí, 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 sí. Impulsado por la pobreza y un futuro incierto, decide salir de su país, encontrándole éxito en tierras lejanas, pues su belleza sería el arma perfecta para lograrlo. Pero lo que no sabía es que este arma era... de doble filo. William Levy nació el 29 de agosto de 1980 en Cojimar, Cuba. Para convertirse en el actor más cotizado de las telenovelas latinas. Tras ser abandonado por su padre poco antes de cumplir las 15 de primaveras, William marchó con su madre y sus dos hermanos a Estados Unidos, recibiendo asilo político gracias a su padrastro. Aquí iniciaría sus estudios de actuación y modelaje. Sus primeros inicios como actor serían en Miami, posteriormente llegaría a la televisión mexicana. Este sería el inicio de un camino de éxito. Su primer protagónico llegaría en el 2008 con la telenovela Cuidado con el Ángel, junto a la Perroni, seguida por Sortilegio, La Tempestad, Triunfo del Amor, entre otras. En 2021 le llegaría el éxito que lo catapultaría al estrellato, pues protagonizaría nuestra telenovela colombiana Café con Aroma de Mujer, alcanzando el éxito internacional gracias a Tío Netflix. Todos sabemos que este papucho ha sido el amor platónico de muchos y muchas. Pero, ¿quién ha sido la verdadera dueña de este corazón indomable? Sí, nada más y nada menos que la también actriz Elizabeth Gutiérrez, a quien conoció a un protagonista de novela 2, con la que ha estado por más de 20 años, dándole dos hermosos retornos. Ay, como dos gotas de agua. Dicen las malas lenguas que la Ellie le ha soportado muchos cuernos, pues el Don Juan ha sido un mujeriego con mayúscula. Así que la copa se ha rebosado y derramado, pues la Ellie ya no aguanta más. Pero como nos encanta la toxicidad, estos dos decidieron darse otra oportunidad. Y otra, y otra, y otra más. Pero tanto va al cántaro al agua hasta que se rompe. En varias oportunidades lo han sorprendido con otras mujeres, entre ellas la actriz Alicia Sanz, y enamoridos con su compañera protagónica de Vuelve a mí, Samadhi Sendejas. Definitivamente así son todos, cortados con la misma tijera. Pero, ¿cuál será el próximo capítulo de esta telenovela de la vida real? En la misma tijera. ¡Gracias! Gracias por ver el video.